Como pa' chichi, como pa' chichi Demonio vestido de mujer Es que te vi y volví a caer Porque tú me conoces y sabes Cual es la clave para aprender La llama En mi corazón La llama Está muy pretty Toda la mini Posando en toda la cámara como en TV Venezuelan feeling La mímica También chile Cuando la mire yo me enamoré De su piel morena, su tatua que Yo la conocí, no sé en dónde Si me quieres ver ya sabes dónde Nos fuimos de party Después la party en combo 2x1 Bien nasty, como en el Atari Lanzando combo con vuelo con Mari En el coco toda la Mari Tumba, suabunda, retumba Se queda con la rumba El público la clama La guacha se mueve, reflama Demonio vestido de mujer Es que te vi y volví a caer Porque tú me conoces y sabes Cual es la clave para aprender La llama En mi corazón La llama Prende que prende que prende Hay fuego en sus ojos Mirada ardiente La furia en su cuerpo se pone imponente Sabes que está buena y se pone caliente Mirame a la cara y dime lo que sientes Cuando el negrito te pela los dientes Ella es la paciente en mi consultorio Se pone demonio, yo soy su demonio De allí nos pasamos para el dormitorio Pide chocolate sin emboltorio Por otra vez una y un toque de odio Si estamos en privado me suelto un acorio De todas las voces tiene un repertorio Sabe dominarla en la uno en el podio Llevar la fuerza en la pena Me gustas de rojo De rojo y morena Muchos besitos sabor a canela Se desayuna En la luz y la cena Demonio vestido de mujer Es que te vi y volví a caer Porque tú me conoces y sabes Cual es la clave para aprender La llama En mi corazón La llama I love beat music Boya Kings Mr. Karma Mr. Eddie EFK Records Big Band 3 Niño Ya tú sabes Hola con L Norte Yeah You You You